Música Amigos de Ángel Metropolitano, estamos a unos días de que se cumplan 5 años de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y la verdad histórica se ha desvanecido por completo pero la esperanza de hacer justicia sigue viva para estos y otros desaparecidos. Recuerden que este mes de septiembre es el mes de los temblores. No duerman desnudos por si las moscas no vaya a ser que vuelva a moverse México. Eso ya lo dijo Peña Nieto. Este, por eso urge un plan familiar en caso de una contingencia y que los sismos no nos agarren con los chones en la mano. Guácala, fuchi. Y hablando de cochinadas, debemos acabar con los pederastas. Piensen en sus mamacitas. O bueno, no, porque ese es otro tipo de perversiones. Por eso es necesario legislar en materia de redes sociales y fortalecer a la policía científica y cibernética para acabar con los puercos, marranos, cochinos que abundan en internet. Guácala, qué rico. Mejor pórtense bien. Les mando un beso. Gracias. 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 Gracias.